En el video anterior les mostré cómo realizar estos cuadraditos con este grandote corazón y hoy les muestro el paso a paso para armar estos simpáticos muñecos que los denominé ositos peliclao. Aquí me encuentran con mi cuadradito, con mi corazoncito, miren qué lindo que quedó, qué rápido y en cuántos proyectos podemos usarlos, ¿no es cierto? Pero yo lo voy a transformar en mi muñequito. Entonces tengo dos puntitos de separación, me voy, acá está el primero y el segundo, me voy a ese segundo y ahí es donde voy a cambiar un color, de un color contrastante también, voy a hacer una cadenita y me voy a ir al primer punto alto que me encuentro y ahí realizo un punto bajo, luego al segundo, así toda la vuelta hasta llegar a la otra esquina, al otro puntito de la otra esquina, a ese puntito de separación. Así voy a hacer todos puntos bajos hasta llegar a este primer puntito donde voy a terminar. Esto va a ir hacia arriba, así que yo voy a avanzar en este lateral, solo en este lateral que sería la carita de mi muñequito y bueno, cuando termino de hacer todas las vueltas, se los muestro. Acá ya realicé 10 vueltas de puntos bajos, así tiene que quedar. También les muestro la parte de atrás, ¿no es cierto? El otro granny, obviamente ustedes pueden hacer dos granny square con el corazón, pero en este caso yo realicé directamente un cuadradito en el mismo tono, da la sensación como este, como la colita del osito de este muñeco, ¿no es cierto? Y es muy fácil porque en realidad lo que hice fue el primer cuadradito, como lo indiqué en el video, pero después simplemente fui dando vueltas en color verde y nada más. Así que acá tenemos entonces, esto mismo lo voy a hacer acá, o sea, las 10 vueltas las voy a dar acá, con la única diferencia que en este voy a hacer dos orejitas muy simples y se las voy a mostrar. Vamos a levantar un puntito, giramos y en el siguiente punto realizo un puntito deslizado. Una vez, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete y en el punto número ocho voy a realizar seis puntos dobles altos en ese mismo punto. Entonces, tomo lazada, saco una vez, saco dos veces y tejo nuevamente, en el mismo punto, saco una vez, dos y tejo. Así lo hago en total seis veces. Siempre en el mismo punto. Entonces, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora, en el siguiente punto, que es este, que está bien pegadito, porque esto obviamente ocupa espacio todos estos seis puntos dobles altos, acá está escondidito, sigo realizando cuatro puntos deslizados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y nuevamente en el número ocho, realizo en el mismo lugar los seis puntos dobles altos. Eso ya va a formar las orejitas. ¿Cuántos van? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y sigo, acá lo tengo bien escondidito, el siguiente punto, realizando hasta el final, puntos deslizados. ¿Ven cómo quedan? Inclusive yo las puedo dar vuelo, este es el derecho, lo voy a hacer, voy a sacar la agujita si se dan cuenta. ¿Ven? Y quedan las orejitas armadas muy fácilmente. Eso es todo. Ahora voy a terminar y voy a entonces hacer el otro, la otra parte con este colorcito sin orejitas. No es necesario en la parte trasera realizar las orejitas. Así que voy a entonces por este gran escudo. Bueno, acá tengo entonces las dos partes. Yo le pasé a los corazoncitos un pasacinto, o sea, en estos agujeritos que van quedando en las esquinas que dejan estos agujeritos, por ahí le pasé una cintita. Vamos a unirlos. Lo que vamos a hacer entonces es unir derecho con derecho. ¿Sí? Los derechos quedan enfrentaditos. Y vamos a comenzar a unir todo el color verde alrededor. El salmón por ahora no. Solamente los dos cuadraditos verdes. Bueno, y estoy uniendo con puntos deslizados. Tomo la hebra de adentro, que da adentro del cuadradito, y también la hebra de adentro del cuadradito. ¿Sí? Las hebras internas vendrían a ser. Otra vez. Ahí es una hebra. Y ahí la otra. Y realizo un puntito deslizado. Otra vez. Ahí va la aguja. Y ahí. Puntito deslizado. Todos puntitos deslizados. Este es el momento de darlo vuelta. Y vamos a rellenarlo. A ver, yo no le realicé ninguna fundita. Esto va relleno así como está. Pero ustedes pueden hacerlo si quisieran una fundita. Y mi relleno favorito es todas las hebras que yo voy cortando de mis trabajos. Si me siguen, saben que este es mi relleno favorito. Voy guardando todas las hebras. Acá nada se pierde. Y con esto voy a ir rellenándolo. Y con la aguja lanera cosemos la parte que nos faltaba cerrar. Y así vamos terminando entonces nuestro muñequito, nuestro osito. Bueno, y aquí me encuentran con mi muñequito terminado. Como verán, le pegué ojitos móviles. Ustedes se los pueden bordar perfectamente. Le bordé la naricita. Les comento que cuando pasé la cinta, cuando llega el momento que se juntan las cintas, las saté por detrás. En el caso de la que quise transformar en una muñequita, saqué el lacito este por detrás. Y salió por este lado y se formó un moñito. Le apliqué una florcita con una perlita. Y bueno, por delante entonces le muestro el corazoncito y por detrás como quedó el cuadradito. Así fue con los demás. El tamaño de los muñequitos es el mismo, o sea, pertenece al mismo patrón. Lo que sucede es que este fue tejido con una lana finita y con aguja número 3. Y estos fueron tejidos con una lana más gruesa y aguja número 4 y medio. Esa es la diferencia del tamaño de estos muñequitos. Bueno, ¿vieron qué sencillos? A mí me encantó realizarlos. Les dejo un beso a todos. Nos vemos en el próximo video.